A ver, el volumen de una lata, de lo que sea. Una lata, ¿cuánto puede tener de ansia? Adiós. Un dedal. ¿Cuánto puede tener de ansia una lata? Vamos a medirlo, ¿eh? Cinco y medio, vamos a poner seis. De diámetro, el radio es tres. Y de altura, ¿cuánto tiene? Once. ¿Cuánto latón hace falta para hacer una lata? El área era dos veces el área de la base, que es un círculo, dos pi r cuadrado, más el área del rectángulo este, que dijimos que esto era dos pi r, y esto era la altura. Bueno, entonces aquí sería dos pi por tres al cuadrado, más dos pi por tres por once. Y esto da... Doscientos sesenta y tres coma nueve centímetros cuadrados. Y ahora voy a lo que a mí me interesa, que es el volumen. El volumen del cilindro era... El área de la base por la altura. ¿Por qué me interesa el volumen? Porque voy a ver si es verdad lo que pone. En la lata. Esto sería... Pi... Por nueve por once. Trescientos once. Esto sería centímetros cúbicos. Y aquí pone... Que el volumen es trescientos treinta mililitros. Me he quedado cerca. Será un poquito más grande. A lo mejor radio un poquito más grande de tres, a la altura un poquito más grande de once. Y cabe. O sea que me da, es verdad. Que en un cilindro que tenga de radio tres de volumen once, cabe lo mismo que en una lata. Es verdad.